que también señalan que no llevó a las mejores. ¿Dónde está Charlin? No la llevaron. Pues por temas de intereses, eso es lo increíble, Pablo. Cuando no hay empatías, que las tienes que dejar de pronto de lado. Aquí importa el tema profesional también. Pero si Charlin Corral en algún momento detectó una anomalía en el proceso de Leonardo Cuellar y Christopher Cuellar, que eran los que manejaran selecciones femeniles, y de pronto se le ocurrió decirlo en micrófono, ¿sabe qué? Las cosas no están funcionando. Vetado. A manera de sugerencia, Charlin Corral se planta ante los medios y eso la borraron del entorno de Selecciones Nacionales, que me parece una tontería, porque si hablamos de una jugadora que tiene capacidad y talento... Pichinche en España, Pichinche en México, nada más. Yo amenaza. No, bueno, estamos hablando de una jugadora de otro nivel para el fútbol mexicano. O sea, si hay dos jugadoras en México que en esta época reciente que están por encima del resto, pues Maribel y Charlin, y prescindir de ella cuando sigue jugando bien, cuando fue muy importante para Pachuca, no se entendió, y Mónica Vergara insistió en que no era un tema personal, pero nunca dio una buena razón para que no estuviera ahí. Así como las razones raras de la Federación Mexicana de Tenis para decir que Santi González no tenía que estar en el equipo Copa de Ibis, pues aquí un poco esto. Y sí, escuchando, como bien mencionabas, Pablo, a mujeres que le saben muchísimo este tema, las que más siguen al fútbol femenil, pues hablaban de que, raro en Mónica Vergara, es una mujer que analiza bien los partidos, analiza bien los rivales, y que parece que en este caso no le puso bien el ojo a qué tenía que hacer para ganar este partido, y que además decidió hacer algunos movimientos que llamaron la atención, dejando a jugadoras fuera que tenían que haber aparecido, y metiendo otras que no habían sido tan importantes en el proceso previo, que en cuanto a resultados había sido bastante positivo, y ahora, sinceramente, la calificación está complicadísima, porque viene el partido contra Haití, que Haití por momentos no jugó tan mal contra Estados Unidos, incluso tuvo un penal cuando iba perdiendo 2 a 0, que pudo haber puesto interesante las cosas, y después jugar contra Estados Unidos, que sabemos que es la gran potencia del fútbol en el área.